En un rincón guariqueño Entre cocos y almendrones Hay almendrones y de pronto osos mangales Es de apreciar el ambiente puro y fresco Que brinda el tiempo en días de semana santa O en especial en fecha de carnavales Yo jamás podré olvidar Sus preciosas mañanitas Abornaditas con bonitas mariposas Y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del mastranto florecido Un horizonte vestido motivo para inspirar Abornaditas con bonitas mariposas Y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del mastranto florecido Un horizonte vestido motivo para inspirar ¡Suscríbete al canal! Música Pueblito quien por tus calles una mañana paseara solo por ver Tu hermosa plaza Bolívar, parques y sitios propicios para el placer Yo no te cambio por nada, tierra llanera donde se canta el corrigio Porque al decir zaraza es decir sabana, decir caballo, decir madre y amorío Tierra bendita regada por el rocío Yo jamás podré olvidar tus preciosas mañanitas Adornaditas con bonitas mariposas y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido, un horizonte vestido motivo para inspirar Adornaditas con bonitas mariposas y traviesas muchachotas que sonríen al pasar Y la fragancia del más tranto florecido, un horizonte vestido motivo para inspirar Adornaditas con bonitas mariposas y traviesas muchachotas que sonríen al pasar